¡Suscríbete al canal! Vámonos a ver esta ficción y regresamos para seguir platicando más al respecto. Necesito que te quedes más tarde hoy. Tenemos evento en el auditorio. Señor, pero ya me quedan varios días. Todavía no me pagan las horas extras. Pues así es aquí. Ni que fuera tan difícil tu trabajo. Hola, Benito. Buenos días. No sé. ¿Otra vez desvelado? Sí, no me amaba. Ay, Benito. Vas a tener que reponer el tiempo. Vete a la biblioteca, acomodad los anaqueles que acaban de llegar. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Gracias, patrón. Ay, Benito. ¿Qué? Ay, Benito. Dígame, licenciado. ¿Cómo has estado? Bien, un poquito cansado, pero bueno. Ahí vamos. Te veo muy cansado. Pues, ha habido mucho trabajo, licenciado, estos días y no he estado durmiendo bien. ¿Por qué no has estado durmiendo bien si tú tienes tus horarios específicos? Pues, sí, pero pues, ya sabes, de repente, si el jefe quiere que me quede un poquito más de tiempo, pues, hay que hacerle caso. No, es que tú por dejado. Si tú trabajas muy bien, Benito, lo que pasa es que no le dices nada. Ay, pues, ni modo que le pegue. No, claro que no, pero deberías de darle valor a lo que haces. Hasta luego, licenciado. Que estés bien, Benito. Gracias. Qué bueno que fuiste con el sindicato. Ya ves que quejarte aquí solo no sirve de nada. Sí, sí, sí. Son muy amables. Sí, me dio mucho gusto por ti, Benito. Buen provecho. Gracias, patrón. ¿Qué tal? Está bien, está bien modosito. La otra vez estaba barriendo. Debes de venirle que te llevará a tu casa. ¿Qué tal? Yo creo que eso es lo que sigue. No, tampoco ya es usar, ¿no? No, claro que no. Le voy a decir a los del sindicato si puedo hacer eso. Yo creo que sí puedes, Benito. Bueno, este terminó con final feliz. Qué bueno, ¿eh? Sí, sobre todo por la confianza que se le puede dar al trabajador, ¿no? El sentirse seguro, el sentirse seguro, con confianza en lo que está haciendo y que también se siente apoyado. Y darnos cuenta que cualquier trabajo es súper valioso y que todos somos importantes en una empresa. Claro, pero también darnos cuenta que un acoso laboral va a repercutir mucho en tu propia salud y en tu propio estado emocional. Exacto, que era como comenzábamos en qué es en lo que va a repercutir principalmente. Sí, bueno, repercute en el autoestima, en su aspecto de cómo ver las cosas. Y empieza a tener una despersonalización y un descuido en su persona, un desinterés por lo que está pasando alrededor. Y finalmente se siente que está siendo agredido o atacado. Y quizás el que comiences a ser, ahora sí que una persona como agachada en el trabajo, ¿podrá ser que también te vas a hacer agachado afuera de? Sí, va a repercutir en tu relación familiar, en tu relación con los amigos. Aquí también tiene mucho que ver cómo los compañeros lo van a apoyar o no lo van a apoyar, porque a veces los compañeros entran en el mismo juego de acosarlo también y de agarrarlo de puerquito como se agarra en la primaria a los niños, ¿no? Y que empiece todo el mundo a agarrarlo de carrilla y eso va a repercutir en su relación personal, en su vida emocional, emocionalmente va a ser dañado. Y mucha gente también lo hace yo creo que por temor, ¿no? A decir, híjole, si me pongo del lado del que no le cae tan bien al jefe, tal vez a mí también me van a llevar entre las patas. Claro, y el temor a no saber qué hacer, el temor a no saber dónde consultar o con quién consultar, o el temor a no tener a alguien con quien confesarlo o platicar lo que está sucediendo, va a tener ese apoyo. El único apoyo que existe es ese que vimos, conciliación y arbitraje. Bueno, primero con los compañeros, ver si alguien más de los compañeros puede acompañarlo, puede estar con él, puede entender lo que está pasando para apoyarlo y hacer lo que él mismo recupere su confianza. Y la otra, bueno, con las autoridades de la misma institución o empresa donde se está trabajando. Claro, porque yo creo que también es interesante cuando ya alguien más, además de ti, lo ve y lo detecta, es porque es un moving y no hay otra. Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, primero resolverlo al interior. Si no lo puede resolver al interior, tendrá que irse a conciliación y arbitraje. Y ni modo. A levantar una demanda, claro. Ahora sí que asumen las consecuencias los jefes. Sí, finalmente vamos a ver. A veces son, como no es una situación tan tipificada, es decir, legalmente hay ciertas dificultades para poderlo demostrar. Ajá. Entonces, a veces el trabajador pierde, porque no puede demostrar ese acoso laboral. Lo van a siempre criticar de que es un flojo, que no coopera con la empresa, que no participa en los momentos que se le pide, que su trabajo no lo está haciendo bien. Y entonces, bueno, sale perdiendo a veces esa situación. Y el trabajador, de alguna manera, pierde el trabajo. Yo creo que por eso es interesante hacerse aliados, amigos en el trabajo, para que el día de mañana, si ocurre que hay un jefe malo, tengas con quien acudir que te apoye también, ¿no? Así es, las redes sociales en el trabajo. Básicas. Pues muchísimas gracias, doctor. Un placer, como siempre, haber estado aquí en esta sección. Nosotros seguimos con mucho más aquí en Sique TV. ¡Gracias!